Oh alma cansada y turbada Sin luz en tus sendas darás Al Salvador mira y vive En el mundo la luz es tu paz Fija tus ojos en Cristo Tan lleno de gracia y amor Y lo terrenal sin valor será A la luz del glorioso Señor De muerte a vida eterna Te llama el Salvador fiel En ti no domina el pecado Hay siempre victoria en Él Fija tus ojos en Cristo Tan lleno de gracia y amor Y lo terrenal sin valor será A la luz del glorioso Señor Jamás faltará su promesa Él dijo contigo estoy Al mundo perdido Ve pronto Y anuncia la salvación En ti no domina el pecado De muerte a vida eterna Y lo terrenal sin valor Se da a la luz del glorioso Señor, a la luz del glorioso Señor. Gracias por ver el video.